Una pareja, un hombre y una mujer fueron encontrados asesinados al estilo ejecución dentro de una vivienda instalada en la calle Florida, en la colonia San Isidro, quien ya ha sido escenario de varios crímenes en los últimos meses. Unos 10 minutos después de la noche, mediante una llamada telefónica anónima hecha el sistema de emergencias 911, donde la policía preventiva tuvo conocimiento de que en el domicilio mencionado habían encontrado a dos cadáveres, aun cuando los cuerpos presentaban heridas de bala, ningún vecino reportó detonaciones a la central de emergencias, quizá para no verse involucrados en situaciones desagradables ante el Ministerio Público Común y principalmente con delincuentes. En su informe de la actividad desarrollada en el área de investigación, el perito y los agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidio, dieron a conocer a sus superiores que al llegar al inmueble encontraron el cadáver de una mujer tirado boca arriba en el acceso principal. Tras adentrarse en la casa, los empleados de la fiscalía vieron que en el patio sur estaba un hombre sin vida, en ambos casos había casquillos de pistola 9 milímetros cerca de los cuerpos. Además, en la calle, frente a la casa encontraron más indicios balísticos. Lo anterior es una señal inequívoca de que los sicarios llegaron disparando contra la fachada de la casa y contra la mujer que estaba en el acceso principal. Luego de asesinarla, pasaron a la vivienda y mataron disparando boca abajo al varón, quien no tuvo oportunidad de hacer nada para salvarse. El caso, al igual que todos los que se han suscitado en la entidad, presuntamente ya es investigado para identificar a los autores del crimen, así como su paradero y ponernos a disposición de las autoridades respectivas.